Aquí con Fernanda, con Luchi, recibimos con un fuerte aplauso, vengan por favor, son los ganadores, los grandes protagonistas de esta gran corrida histórica del SNT, Tokyo 361 grados, Luchi. Capísimos, por favor, hace rato estaba hablando con ellos, los tiempos, Fer, son impresionantes, yo les decía, yo hago en 50 minutos así el camistrote en Uguazú, ellos en 15 minutos le quedaron 5 kilómetros, ¿verdad? Una locura. Una locura, bueno, esta pasita con nosotros y queremos agradecer a todo el equipo organizador, esto fue un éxito rotundo y cuando digo éxito rotundo es porque al ser la primera vez que un canal hace este tipo de actividades, uno dice, bueno, vamos a ver cómo se prende la gente, cuánta gente va a participar y empezaban los números, los primeros 50, los primeros 100, los primeros 500, wow, qué celebración, después llegamos a los 800 y dijimos, epa, ¿qué pasó acá? Empezó a seguir subiendo y bueno, dijimos, vamos a poner un límite de mil y se superó la cifra de mil, así que pasita, es un lujo, un privilegio que hoy puedas estar con nosotros y hablar dentro de lo que es la organización de este gran evento que realmente estuvo increíble. Bueno, Chiche, la verdad que esto inició así, ya inicios de año pensando en 200, primero, 500, después dijimos, vamos a llegar a 600, duplicamos y quedó corto, mucha gente se quedó con las ganas, dijimos, bueno, le vamos a dar la oportunidad el año que viene y el año que viene, sí, esto va a ser el doble, ya le ponemos en el calendario. ¡Epa! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y acá le tenemos a los verdaderos protagonistas, la verdad que es un honor siempre contar con ellos, esta fue una carrera distinta porque participó toda la familia. Sí, es cierto. El barrio Sajonia se sintió en nuestra carrera, pero bueno, ellos estuvieron también aquí presentes, que son nuestros corredores de años y se sintieron, yo creo que contentos en el sentido que fue un circuito desafiante, porque te dicen, qué duro estuvo en el momento, yo estaba en el parque detrás de Carlos Antonio López y me decían, te odio Silvana, durísimo el circuito, después cruzan la meta y felices. Es que eso a mí me impactó porque los corredores profesionales decían, están jodidas las subidas, o sea, se sintió, pero como decíamos también con Chiche Fer y todo el equipo, ustedes hicieron este recorrido, o sea, ustedes evaluaron todo y eso es genial porque fue una carrera de corredores organizada por corredores. Sabiendo que iba a ser dura, pero por ejemplo, Fati, ¿hace cuánto no se corre aquí en el barrio Sajonia? La verdad que hace rato ya, yo que llevo 17 años corriendo, digo que más de 10 años que no se corre, no sé, hace años. O sea, pasó un tiempazo, una década fácil. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué tal la experiencia, bien? La verdad que sí, hasta ahora me duele tal. ¿Vos corriste 5 o 10? No, yo corrí 10, quedé segunda en los 10 kilómetros. Y la verdad que estuvo re desafiante, pero bueno, súper bien. Y ojo con el dato, porque las mujeres están teniendo 100 pasos en este tipo de competencias, o sea, y cada vez son más mujeres, me encanta que cada vez haya más mujeres que estén participando en este tipo de eventos. Bueno, acá también le voy a dar la palabra a las chicas, pero es hermoso ver, porque a las mujeres les costó mucho ganarse este derecho. Claro. En muchos años se corrió maratones sin mujeres. Hay una historia muy linda, ¿verdad? Es la primera mujer que corrió en Boston disfrazada de hombre. Sí, logró hacer historia. Por eso, entonces es destacable realmente. Santina, por ejemplo, nació en Alemania, pero vive acá hace muchos años, ya entrenó años en el Chaco, ahora está acá. Y creo que es la primera vez que corré en Sajonia, Santina. Sí, es mi primera vez en ese barrio y me encantó. Era un circuito desafiante, pero todos los corredores discutamos de ese evento y por lo que vi era el inicio de mucha otra gente y es lindo porque es una actividad sana y es muy lindo ser parte de esa carrera. Santina, me contaste hace rata que corriste cinco kilómetros, ¿cuál fue tu tiempo? Mi tiempo, Egan, cinco kilómetros, 19, 0,9. ¡No! ¡Nueve! ¡Nueve! Con esa parte, esa pendiente, no me ve hernandaria. Sí, sí. Bueno, pero ella practicó en el Chaco, ya tiene todo terreno. Acá lo singular es que su profe es el ganador de diez kilómetros allá, Carlitos. Carlitos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pásele mic... ¿Tiene el micrófono? Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido y felicidades. Todo bien, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, sí, así como dicen, fue una fiesta, disfrutando acá con mis atletas también, aparte de correr también. Estoy entrenando a Fátima y a Santina y para mí es un honor que el grupo haya sido parte del podio y de esta linda fiesta. Carlitos, ¿cuánto tiempo hiciste? ¿Cuál fue tu tiempo? Bueno, la verdad que yo corrí 36 minutos. ¿Tienes kilómetros? Sí, no, diez K, todo un pro, Carlitos. ¿Tienes kilómetros? Nosotros ya estábamos diciendo hola y vos ya estabas llegando otra vez. No le diste ni tiempo. La verdad que el circuito duro desafiante y el clima acá en Paraguay hizo que sea un poco más lento. Sí, muy calor. ¿Cuál fue la etapa más difícil? O sea, de lo que corriste todo el recorrido. ¿Cuál fue la etapa que vos decís, esto está duro acá? Y todo el circuito. Eso destaque ayer que ahí en Hernandarias fue la subida más dura, pero ahí teníamos la vandaliza de la policía con el 13 Tuyutía. Así que eso fue, sí, motivador y es muy lindo por parte de la organización que en el circuito tengamos ese tipo de aliento. Claro, de acompañamiento, ¿verdad? Sí, sí. La gente estaba disfrutando porque fue a la fiesta. Y voy a contar una particularidad. Mi meta era llegar hasta Carlitos con el monopatín. Y tan rápido se iba que no llegué ni siquiera a alcanzarle a Carlitos. Lo rápido que se estaba yendo este muchacho, impresionante. Ahí está, Chichi. Parecía que estaba flotando el impresionante lo rápido que llegó. Iba apunteando justamente con el móvil del canal y con los amigos de la PMT hasta que llegó. Y ahí está el tema del sonido, del apoyo. La gente también recibieron un apoyo tremendo de manera presencial de la gente que estaba ahí, que salía a las calles. Y a mí que me tocó hacer la transmisión ahí con el monopatín a través del Facebook del canal. Increíble el cariño que le estaban dando a ustedes. O sea, gente que ni les conocía o que ustedes no le conocen a ellos, le estaban tirando el apoyo y le decían fuerza. O sea, qué motivante es eso, sentir el cariño de tanta gente cuando ven que ustedes están haciendo un esfuerzo. Así que felicitaciones por eso, chicos. Y aparte también, yo escuchaba a Carlitos ayer y él daba su testimonio de vida. Y este es el fruto de un esfuerzo de muchísimos años. O sea, es una acumulación de experiencia. ¿Hace cuántos años ya corriendo, Carlitos? Yo también llevo 17 años. ¡Qué locura! Así como dije en la entrevista al terminar el evento, no es casual. Todos los que están, entrenan hace tiempo, se dedican a esto. Así que para nosotros es muy importante que este tipo de eventos se realice aquí en Paraguay. Y más en la capital, pasando por el casco histórico, en lugares emblemáticos, en donde también tenemos el apoyo de la gente de la capital. ¿Cuándo pasaste por el Defensor y gritaste algún gol? Cuando pasé por el Defensor estaba... Abotadísimo. Abotadísimo. Yo pasé por el Defensor y gritaste algún gol. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Martínez. Hola, Luis. Nosotros de parte del grupo también agradecemos este medio de difusión que tenemos también como atletas porque nuestro deporte es de resistencia y pasamos muchas cosas también en el día a día. Creo que acá no todos nos consideramos elite o profesionales porque no todos vivimos esto. Tenemos otra vez nuestro día a día, nuestro laburo y este medio de difusión que nos da a nosotros, que sepan que esto no es de un día para el otro, que lleva su tiempo, que nos estén dando esa visibilidad. Ayuda bastante también porque nos conocen personas, nos ayudan, a veces estamos cansados, nos ayuda a poder continuar, nos da ese apoyo emocional. También agradecer a la organizadora también de sus marcas que nos ayuda también con estos tipos de eventos que es bastante desafiante para la gente, para los atletas que son un poco más dedicados y nada más que eso. Además que ayuda también a fomentar más el desarrollo de este deporte porque es un método de antiestrés, sacar depresión, sacar vicios, es saludable. Y más ahora que estamos teniendo más profesionales en esta área que están encauzando a mucha gente también para poder continuar y mejorar el nivel a nivel nacional. Bien, Carlitos, bien, Carlitos. Bueno, a ver, presentes ustedes los que todavía nos hablaron, por favor, rápidamente una presentación de los tiempos y lo que hicieron en la carrera. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Ramírez. Yo fui el primero en los 5K. ¿5K? ¿Cuál fue tu tiempo? Y 16.30 me marcó. ¡Qué locura! ¡Qué bajada, Dios mío! ¿Es posible, Flash? ¿Hace cuánto ha estado entrenando? Y yo hace cuatro años, sí. Cuatro años. Y ya lograr eso en los 5K. Sí, sí, sí. Reciente, dice. Yo tengo que volver a nacer para hacer 16 minutos 5K. Totalmente. Y ahí, ¿quién más falta ahí? Mi nombre es Fátima Chamorro. Yo salí tercera en los 5K. 5K. Mi tiempo creo que fue 20 minutos 0-3. Vale, vale. ¿Y hace cuánto se les corrió el Fátima? Yo empecé hace dos años a tomar en serio lo que es el atletismo. No, empecé a correr solamente en la SND y después empecé a correr ruta. Tenemos esperanza, equipo. Tenemos, claro. No, aparte, no es por nada. Pero mucha gente que está viendo el programa ahora los va a tomar como ejemplos a ellos y se van a dedicar a esto. O sea, ustedes están abriendo un abanico de oportunidades demasiado importantes. Falta una persona más. Aníbal, que se habrá sentido como en casa porque él corre en los cerros, estraileros, entonces la subimos. Comodísimo. Mi nombre es Aníbal Correa, agradecido por la invitación. Yo hice 5 kilómetros en 16.48, pero estoy acostumbrada a este deporte. Cada carrera que hago lo disfruto al máximo y me encanta desafiarme a mí mismo y desafiar cada circuito que me toca. Es muy emocionante. Vino corriendo nuestro amigo hoy, ¿eh? Ya está acostumbrado a la subida, a la bajada, al terreno que les tocó. Ahí estamos viendo a toda la gente que estuvo participando. Y verdad, gracias. De entre más de mil corredores, aquí están los que se destacaron en la carrera. Por eso es meritorio que hoy estén acá. No nos queríamos perder la oportunidad de tenerlos en piso. Y bueno, felicitar a la organización. Esta va a ser la primera de muchas, ¿eh? Sí, Chichay, justo pasaba una imagen de Carlitos agarrando también la hidratación. La gente, el staff del SNT se pasó. Fernanda estuvo con uno de los puntos. Sí, se pasó con la hidratación. La gente ponderó mucho. Son detalles que marcan la diferencia, sobre todo con el calor. Totalmente. El agua estaba fría, había isotónica, porque fue un circuito difícil. Fue un clima realmente duro. Así que son detalles que marcaron la diferencia. Les agradecemos también por la buena onda, la buena energía. Realmente había una energía hermosa con la gente que decía, Ay, gracias por el agua. O como dice Luchi, yo siempre te veo. Y ahí, hermosa realmente la buena onda. Cada dos kilómetros, ¿verdad? Cada cuatro, creo que era. Cada dos kilómetros. Dos, cuatro, seis, ocho. Hay cosas que no se ven por detrás, pero esto empezó en febrero y se armó un equipo extraordinario entre la gente del canal, en sus marcas y, bueno, los atletas, por supuesto, que hicieron posible todo esto. Y como dijeron muchísimo, el día de la carrera que ya formé parte del calendario, marcaron historia, corrida histórica del SNT que se repita. Una linda manera de celebrar también los 58 años de la Televisión Paraguaya con este gran equipo. Respaldados también por la PMT, que hizo de manera excelente su trabajo. Gracias también a la gente por su paciencia, también a la hora que tenían que pasar los corredores y, obviamente, los bomberos, las ambulancias, los paramédicos, las licenciadas y licenciados que acompañaron en este momento. Y, por supuesto, las marcas que se sumaron a esta gran iniciativa que se realizó con este gran equipo. Así que pido un fuerte aplauso para ellos, los horarios protagonistas de la corrida histórica del SNT, Tokio en 361 grados. Espectacular. Espectacular, realmente. Así que que sea la primera de muchas, la primera de muchas carreras. Y nosotros vamos a continuar, por supuesto, alentando a este deporte y a tantos corredores que lo hacen de manera profesional. Bueno, continuamos nosotros. Sí, porque tenemos más invitados. Y hay que hablar de tecnología en la mañana. Y hay que hablar de tecnología en la mañana.